Bueno, voy a hacer un videíto aquí al caballero que está ya ETSA con la ranquía Ahí está, pollito de la traba veterinaria, chinchito 2 Ahí está, ya está decretado, está arreglado, no se le ha hecho nada todavía ETSA y la ranquía Este es pava de Alecicatro con la amarilla de Moisés Pollito también, ya está arreglado Ya están marcados 5 Este, mirelo ahí Pollito amarillo, amarillo aoyama Este es pava de Alecicatro, pava con la 303, la 303 yo le doy el pedigrima luego Mire que estampa de pollo, pava de Alecicatro Ahí está Chelo Etebe con CA Este es súper bien hecho Mirenlo ahí, pollo cenizo, cola blanca Chelo Etebe con CA Ahí está Ahí está Gallo bien hecho Este es perello 1 con Chelo Paulino, la gira de Chelo Paulino Aquí estamos, un chonchito 2, traba veterinaria del chonchito 2 Seguimos aquí Este es Chelo Etebe con el cenizo del amigo Chelo Etebe con la amarilla 256, la hija del canelo de Moisés Es el hermano del que está para ponerle gallina Este es pavita Es la rumba con la 391 de Nijo Pava Precioso Este es Girodivari con la 609 Gallito Indio Este también es Este pava es Pava de la rumba con Nijo Ya está arreglado y todo, no se le ha hecho nada, déjalo tranquilo ahí Este es un pollo Súper bien hecho El pedigrí de ese yo se lo doy Míralo ahí Míralo ahí Al igual el de este Sí que estamos aquí Míralo ahí Este otro pollo también Ya está casi completo de pluma Míralo ahí está Este cenizito también Este cenizito también Aquí Otro pollito también Completando su pluma Este girito es del girito de Dibari Pero ahí Marcado 5 Este es abajo Es plaza Valerio ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!